Gracias, Presidente. En primer lugar, quiero hacer un pedido de informe sobre las obras que se están realizando de alcantarilla y terraplena en la calle de instrucciones del año 13. Amparado en el artículo 84 de la Constitución, nosotros queremos saber si las empresas que se adjudican licitaciones por parte de la Intendencia deben informar dónde adquieren los materiales utilizados en dichas obras. Ahora, si el material utilizado por BAMILIR Sociedad Anónima en la obra de construcción de alcantarilla y terraplena en calle de instrucciones del año 13, licitación 11 barra 2017, es adquirido a una cantera habilitada por Dinamige. En caso de que la respuesta sea afirmativa, la empresa BAMILIR Sociedad Anónima en la obra de construcción de alcantarilla y terraplena en la calle de instrucciones del año 13, licitación 11 barra 2017, donde adquiere los materiales que utiliza. Y por último, queremos saber si los vehículos en los que llega el material a la obra antes mencionada cumplen con los requisitos mínimos de habilitación para la circulación. Ese es un pedido de informe que queremos hacer y después se lo vamos a hacer llegar a la mesa. En nuestro orden, quiero trasladar, no sé si una inquietud, sino un anhelo de varios vecinos del pueblo centenario que quieren ver la posibilidad de que el pueblo pueda contar con una pista para carrera de caballo. A mí me trae la memoria un vecino que ya no está entre nosotros, pero que Carlitos Poggio, vecino muy solidario y trabajador en las comisiones para apoyar al pueblo. Pasó años intentando de que Centenario tuviera una pista de carrera de caballo. Hay mucha gente por ahí, por los alrededores también, que les gusta el deporte del tour. Y bueno, ahora hay Sabia Nueva, hay gente joven que quiere ver la posibilidad de contar con una pista. Y bueno, me han trasladado esa inquietud y ese anhelo. Y seguramente después van a hacer algún proyecto para ser presentada a las autoridades que correspondan. Digo, siempre recuerdo que el vecino tenía el anhelo de contar con esa cancha para también contar con un lugar donde se podía hacer beneficio para las diferentes organizaciones sociales del pueblo. Así que yo estoy adelantando esto por ahora y bueno, después más adelante veremos el proyecto que van a presentar los vecinos y si se puede concretar lo que ellos anhelan. Quiero que mis primeras palabras sobre el pedido de informe pase a Dinamige y la segunda que pasan al Ejecutivo Departamental.